Música Cruzaron el río grande y acá se al amanecer Con bastante carga blanca que tenían que vender Llegaron a San Antonio sin ninguna novedad Y se fueron derechitos a la calle en Navidad En una casa de piedra entraron José y Ramón Y en la troca se quedó esperando los hijos 10.800 dólares les pago a Don Mícano Y le entregaron la carga, eso sí de lo mejor Apenas iban llegando a la calle Veracruz Cuando le cerró el camino un carro negro en Isidú No haga ningún movimiento si no se quiere morir Entréguenos el dinero que acaban de recibir Música Varios tiros de pistola y unos gritos de dolor Música Se escucharon de repente esa noche de terror Música Dos muertos y tres heridos la ambulancia levantó Música Pero el rollo de billetes de ahí desapareció Música Ahora según se dice ya ven la gente lo que es Música Música Despedida se la fiera pero ya se me perdió Música Dejen los negocios y huevos ya ven lo que sucedió Música Música Música